Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Huerta Saucedo. Soy el médico adscrito al Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Querétaro. En esta ocasión vamos a dar el tema de ergonomía en el trabajo. La ergonomía del trabajo es una ciencia multidisciplinaria en la cual su función principal es tener una sinergia entre el trabajo, máquina y el hombre. ¿Sí? Para el bienestar. ¿Por qué es importante? Es importante porque se ha convertido en un problema de salud pública. Esto se ha convertido en un problema de salud pública. En el trabajo, las enfermedades ocupacionales son el 50% han sido por posturas forzadas en el trabajo o por movimientos repetitivos. Otro porcentaje es por hipoacusias, un pequeño más porcentaje por lumbalgia y por otros tipos de enfermedades que se van generando en el entorno, en el trabajo. Esto genera pérdidas económicas a la salud pública por más de 100 mil millones de pesos anuales en todas las industrias a nivel mundial. Y es importante también porque una persona que no está sana va a generar pérdidas económicas no solamente en cuestión de salud, sino va a generar problemas económicos en cuestión del trabajo. Es por eso que en esta ocasión se nos hace muy importante hablar de este tema que vamos a presentar a continuación. Muy bien. Bueno, buenos días. Buenos días. Como bien les dijo Dora, he estado teniendo algunos cursos. Ahora vamos a retomar uno de los que he ido. Se trata de ergonomía. Bueno, la ergonomía, esta es la definición de la Asociación Mundial de Ergonomía. Es una ciencia multidisciplinaria. Y ahorita vamos a ver por qué es multidisciplinaria. Abarca varios temas. No solamente, como bien lo dijo Teresinha, abarca la antropometría, las medidas de las personas, abarca la medicina del trabajo, tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con muchas cosas. Entonces es una ciencia multidisciplinaria que actúa sinérgicamente como un cuerpo de conocimiento interrelacionado en su aplicación para adaptar el entorno de trabajo al hombre para su mayor y mejor bienestar en la calidad física. En su calidad de vida, perdón. Ergonomía viene del griego ergos, que significa actividad o trabajo, y nomos, que es leyes, leyes naturales principalmente. Entonces etimológicamente podemos definir que ergonomía trata de las leyes naturales que regulan la actividad humana. En pocas palabras, la función de la ergonomía, como bien lo dijo Regina, trata de adaptar las máquinas y los puestos de trabajo al hombre. Es una, la ergonomía no es más que la adaptación del puesto de trabajo al hombre. Ajá, o como comúnmente se hace, el hombre se adapta al puesto de trabajo. Es por eso que existen los, existe el recurso humano, ¿sí? Porque trata de adaptar al hombre al trabajo, ajá, pero ya previamente se debieron de haber hecho estudios para que el trabajo se adapte al hombre. Ajá, les voy a hablar un poco de la historia de la ergonomía. Su historia, bueno, el término se utilizó en 1857 por los ingleses, un científico polaco, ajá, utilizó el primer término de ergonomía, ¿sí? Que básicamente hizo algunas publicaciones comprendiendo de la ergonomía o de la ciencia del trabajo basada en las verdades tomadas en la naturaleza. En ese tiempo no se le dio mucha importancia, tuvo muy poca importancia, pero su inicio real fue en inicios de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Esto se retomó en Estados Unidos. En Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a reclutar la mayor cantidad de soldados que se pudieron. Entonces, pues muchos de ellos morían, iban muriendo en el transcurso de la guerra. Entonces, se quedaron con poco material humano, ¿sí? Lo que les hacía parte era el factor humano, por lo cual ellos tuvieron que adaptar el trabajo para el hombre, para que no tuviera enfermedades, para su mayor bienestar y sobre todo para que se desarrollara ampliamente. Un ejemplo claro es con los aviones. Anteriormente, los aviones, solamente que había una persona, estaban totalmente incómodos, estaban bastante, bastante incómodos, y lo más común era que ya no regresaran estos pilotos. Entonces, poco a poco fue evolucionando. Lo que más les pesaba era la cuestión económica, ¿sí? Entonces, van muy relacionados con eso. O sea, lo que más les pesaba era no tanto lo humano, sino lo económico. Les generaba grandes costos. Y es por eso que todo esto, toda la ergonomía va relacionada con un factor económico, ¿sí? El trabajo, se adapta a la persona al trabajo para que tenga más salud, ¿sí? Se le forman condiciones ambientales favorables para que se desarrolle ampliamente. Esto con la finalidad de que sea más productivo. Todo esto tiene que ser más productivo, ¿sí? Entonces, aquí vamos, una persona productiva, que tenga un bienestar, va a ser más productiva. Esto va a llevar a mejores condiciones, va a tener mayor viabilidad económica de las unidades productivas. Sin embargo, si tenemos una persona que no está sana, va a haber ausentismo, va a haber lesiones de trabajo. Esta persona va a tener baja moral e incluso puede hasta deservir del trabajo. Lo que busca es la comodidad y el confort, así como la eficiencia. O sea, es como les digo, todo esto va encaminado a la eficiencia. Y sobre todo mejorar la calidad del producto, que es lo que están haciendo ustedes, ¿sí? Están haciendo un producto. La ergonomía se relaciona directamente con otras materias como lo es la anatomía, la antropometría. Que con esto ya no hay mucho problema porque ya en las unidades médicas se han identificado estándares. ¿Alguien sabe cuál es el estándar de la medida del hombre mexicano? ¿Cuánto es el promedio que mide una persona? Una vez más o menos ya las cosas ya van adaptadas de acuerdo a la medida, a la media de las personas. Se adapta la biomecánica, todos los movimientos que realiza una persona, la fisiología del trabajo, medicina del trabajo, higiene industrial, también interviene gran parte la psicología aquí, una persona que se desarrolla en un ambiente óptimo va a ser más productiva, la ingeniería y el diseño industrial, ellos son los que se encargan de diseñar los edificios que se adapten para un mejor trabajo. Para comenzar a hablar ya un poquito más a fondo de la ergonomía vamos a hablar de tres factores importantes, primero la dimensión del puesto, como les decía aquí la ingeniería, las ingenierías, la arquitectura ya viene diseñada según los, por ahí vemos un dibujo, va diseñada de acuerdo, diseña el espacio de acuerdo a las personas. Si alguien de ustedes en su trabajo no tiene un espacio adecuado, que ahorita les voy a dar algunas medidas, no tiene el espacio adecuado, es importante que lo sepa para que lo manifiesten y se adapte ese espacio de trabajo hacia el trabajador. Otra parte importante es la postura del trabajo, que es más o menos el concepto que tenemos nosotros aquí, prácticamente tenemos el concepto que la ergonomía trata de la postura y las exigencias del confort ambiental. Las dimensiones del puesto de trabajo, debe de tener un puesto de trabajo en oficina, que es el que estamos, es este, debe de tener como mínimo 85 centímetros para una medida estándar. Por lo mínimo debe de tener 85 centímetros, la pantalla debe de estar de frente hacia el trabajador, para que quepan dos personas debe de tener un mínimo de 120 centímetros. Pero estas son medidas estándares, el espacio de trabajo se debe de adaptar al trabajador, con la biomecánica, dependiendo de su biomecánica, de la biomecánica que tenga, el trabajador debe de tener una adecuada comodidad para que tenga una mejor productividad. En cuanto a las posturas en el trabajo, esta sería la posición correcta en la que debe de estar el trabajador, debe de, en la antropometría, debe de manejar ángulos, debe de manejar un ángulo recto de la columna, un ángulo recto de las piernas e igualmente de las rodillas hacia abajo. ¿Sí? ¿Sí? Este, el borde superior, la pantalla debe de estar de frente. ¿La silla? Ahorita les voy a dar las características que debe de tener la silla. ¿Sí? Este, todo, esa es la posición correcta en la que debe de estar una persona. Se los voy a ir detallando un poquito más a fondo. ¿Cómo debe de ser la silla de trabajo? Este, una silla de trabajo debe de, debe de satisfacer una serie de factores, las cuales, primero, debe de regularse la, debe de tener una altura regulable. En este caso, como las que tenemos aquí, que son de respaldo abajo, pues no hay problema, esas son, son a una medida del, del estándar, del promedio, de altura del, del mexicano. O, en general, del individuo. Sí debe de tener una altura regulable. Ya esto es en un trabajo, en el trabajo que permanecemos más de, más de cuatro horas sentados. No sé quién no, quién de aquí no tiene en su, en su lugar de trabajo, quién no tiene una, una silla con, que tenga regulación de la altura. No, 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 no. Todos tenemos. Pero porque no sirve, pero sí, pero todos deben de tener. Entonces, todo esto no se diseña así nada más. Debe de tener una anchura, el asiento debe de tener de 40 a 45 centímetros de ancho, una profundidad de 38 a 42 centímetros, y debe de estar acolchonada de por lo menos 2 centímetros o 20 milímetros de recubierta de tela flexible y que no sea, que no transpire, sobre todo por la comodidad. Debe de tener el, debe de tener este, el respaldo se elige dependiendo de lo que haya en el mercado, ¿sí? De la, del presupuesto que haya, de cuando son de respaldo, de, de un respaldo bajo, todo, todo eso debe de tener la característica que se ve, que debe de estar apoyada la parte, la parte de la espalda, la columna lumbar, esa es la que debe de estar apoyada para que evitar lesiones, debe de estar en una posición recta, este, cuando se trata de un respaldo bajo debe tener una anchura de 40 a 45 centímetros centímetros y una altura de 25 a 30 centímetros, pero lo más importante, que el respaldo siempre apoye correctamente la columna lumbar. Cuando se trata de un respaldo alto, tienen una altura de 30 a 35 de ancho y una altura de 40 a 40, a 50 centímetros, con una inclinación de 15 grados, por lo general, es como les digo, todos, todos tienen respaldo, respaldo alto en sus, en sus oficinas, y debe, y este respaldo debe de ser del mismo material del asiento, ¿ok? Aquí vemos la fisiología normal, como les repito, debe de tener, esto se maneja en grado, debe de haber 90 grados de esta parte y la columna debe de estar en 90 grados para evitar lesiones de la columna. Esta es una silla de respaldo alto, que mide aproximadamente 50 centímetros, y todas estas deben de estar apoyadas, esta parte que es la columna lumbar, ¿sí? En una posición recta y de frente a lo que están haciendo. Hay personas que les gusta tener, este, ya ahorita están muy de moda que tienen dos o tres monitores, varias personas, entonces hay personas que les gusta tener los monitores arriba, es lo mismo, debe de estar a la altura, la parte superior debe de estar a la altura de los ojos, y es importante la posición, así es como se debe de sentar, ¿ok? En una posición recta de la espalda, apoyados en la columna lumbar, y en una posición recta, siempre los pies apoyados al piso. Cuando no hay una buena dinámica de esto, esto es precisamente lo que genera problemas de la columna, ¿sí? Si alguna persona no alcanza, pues puede usar, puede usar un respaldo en los pies, ¿sí? Pero siempre, siempre debe de estar los pies pegados al piso. ¿Por eso no empezamos? El uso adecuado del mouse, este, cuando usamos cotidianamente el mouse, lo forzamos, forzamos, porque abrimos las manos, como en este caso, o las cerramos mucho, o las doblamos, todo esto, es como, aquí la técnica es que todo esté en posición recta, ¿eh? Como, como lo muestra la imagen, debe de estar en una posición recta, donde no, no flexionemos tanto las manos, y no se produzca. Ahorita voy a ver algunas de las lesiones más frecuentes. Otra cosa que, 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 y por ejemplo esto, esto es bien importante, porque, no sé, que, por lo general, siempre escribimos así, o usamos el mouse, así, extendemos bastante la mano, y esto llega a generar lesiones de la, de la muñeca, una, la más común, se llama síndrome del túnel del carpo, y esto termina en cirugía. ¿Alguien de aquí lo han operado del túnel del carpo? Ajá. Y esto es precisamente por un, por, por, por movimientos que son cotidianos, movimientos repetitivos, que van generando una lesión. Igualmente, el uso correcto del mouse es así, en una posición recta, la altura del mouse y del teclado deben de estar a la misma altura del todo doblado. Ajá. De lo contrario, aquí se, aquí se produce lesión en el brazo, se produce lesión en los codos. Y más importante, el mouse, el mouse, cuando, cuando se usa en, en, en hiperextensión, ajá, o cuando está muy doblado, genera compresión del, 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 del nervio, del túnel del carpo. Entonces, es, y eso es lo que, es las lesiones que se llegan a producir, se llegan a producir, muy, eh, y esto es por los movimientos rápidos y repetitivos, se producen tendinitis, tendocinovitis, o cualquier otra lesión relacionada con el uso cotidiano de esto. Entonces, es importante también el uso correcto del mouse. ¿Y cómo es como nos sentamos nosotros? Bueno, eso es como debe de ser ahora, cómo, cómo nos sentamos nosotros, eh. Y al final del día, llegan a su casa, ah, mi amor, llegué bien cansado, me duele muchísimo mi espalda, y no es por la actividad física que se realice, sino es por las malas posturas. El mouse, ya recientemente el celular, eh, o sea, ya ni siquiera es el mouse, sino recientemente es el, es el, es el celular. Sí, de, eh, cuando, cuando llegan al médico, dicen, pues es que no he tenido, no he estado, no he cargado cosas pesadas, no he hecho cosas, no, no me he golpeado. Sí, pero hacen un mal uso del mouse, hacen un mal uso del teclado, están todo el día en el celular, y eso les genera, eso les genera, este, lesión a, a, a mediano y a largo plazo. Y finalmente terminan así, en, en, en operación, porque ese es el único tratamiento, eh. Entonces, la ergonomía está, está en todos lados, la ergonomía está en todos los trabajos, la ergonomía no solamente está en, en el centro de trabajo, la ergonomía está también en nuestras casas, en las actividades que se realizan día a día. Ajá, les digo, aquí la técnica, eh, no es muy difícil, la técnica es siempre mantener, la, la columna recta, doblar las rodillas, y así es como normalmente levantamos las cosas. Entonces, levantamos y ya me doblé la, ya, ya me, ya tengo una, lesión en la columna, al momento de cargar lo mismo. Se fijan la constante aquí, siempre es la espalda recta, los, las piernas, las piernas y las piernas flexionadas. Eso es el, el uso adecuado de, para, para todo esto, ¿sí? Y como les digo, la ergonomía no solamente está en, no solamente está en el trabajo, sino también la ergonomía, está en todos lados. ¿Cuántas veces no hemos, no nos hemos puesto a leer de, de esa manera? ¿Cuántas veces no, duramos media hora y nos tenemos que voltear a otro lado, ¿sí? Y esto va a generar, son patrones de conducta que tenemos que van generando lesiones a mediano y a largo plazo, incluso al hacer bicicleta, a la hora de dormir, cuando una persona, es común también que lleguen a, que lleguen a la consulta médica y lleguen con lesión en la columna, como en este caso, si llegan con lesión en la columna y les pregunta a uno, ¿qué pasó? ¿Se golpeó? ¿Hizo algún esfuerzo físico importante? No, no hice nada, ¿no? Pero la, pero la señora estuvo limpiando y estuvo levantándose hasta de puntitas y se lesionó la espalda. Entonces aquí lo correcto, cuando no alcanzan una cosa, pues hay que usar un banquito de altura para poder alcanzar. Incluso a la hora de sentarse, a la hora de ver televisión, ¿cuántas veces no nos hemos quedado dormidos y amanecemos con el, con el, con el cuello doblado, ¿sí? Pero todo esto es por malas posturas aquí y siempre la constante es la columna siempre recta. Entonces, a la hora de, a la hora de caminar, a la hora de caminar, para prevenir accidentes, o los que vamos en el celular, ahí en la, aquí en las escaleras, ¿no? Vamos en el celular, ¿sí? Lo ideal para subir las escaleras, pues es manteniendo la vista, la vista siempre al frente y ver por dónde se camina. la señora que hace, que hace, que está barriendo, trapeando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Saba, dice, me cansé de barriar, me cansé de trapear, no es que, no es que se canse, no es que les duela por eso, sino es por una mala postura, son malas posturas o que adoptamos y que hacemos día a día. Eso es con respecto a las posturas. Ahora vamos a ver las condiciones en el ambiente de trabajo, ¿sí? Que son las condiciones ambientales, ¿sí? Como lo son la iluminación, para que haya, para que el trabajador esté, esté a gusto, debe de haber una adecuada, o pueda hacer sus actividades, plenamente debe tener una iluminación adecuada, debe de haber una temperatura adecuada, y sin contaminación de ruido. El ambiente luminoso, este, el ambiente luminoso, esta parte, pues ya, aquí en Zicata no tenemos ese problema, la, la, está bastante bien diseñado, el, todo con respecto a la, a la luz, tenemos luz natural, que son todas las ventanas, aparte de las ventanas, tienen antirreflectores, este, y la luz que se maneja aquí, es una luz blanca, que no genera, que no genera presión, este, aquí lo importante, lo importante es, que esté en una angulación adecuada, ¿sí? Que esta luz no nos lastime, sobre todo dependiendo de los objetos que vamos a ver, ajá, debe de tener un ángulo aproximadamente de 30, de 30 grados, para que no, no, no nos, este, no nos refleje, y dependiendo también de lo que se va, de lo que se está utilizando, ajá, aquí les voy a poner un ejemplo de lo, de lo que hacemos, ¿no? Ponemos el, ponemos el monitor, en frente de la luz, entonces pasa y todo se refleja, y ahí entramos agachándonos, subiéndonos, para poder ver bien, para ver adecuadamente, la luz que refleja directamente la pantalla, y no permite una visión adecuada, y por lo tanto un desempeño, entonces lo correcto es, más o menos a 30 grados, que no afecte la visión de la persona, ponemos aquí está este dibujo, y no se alcanza a ver muy bien, sí, va directo hacia el material, y hacia los ojos, entonces cualquier movimiento le va a lastimar, y eso le va a permitir que no tenga un desarrollo óptimo de su trabajo. Incluso los colores también poseen, psicológicamente las personas, los colores los asociamos a alguna cosa, el negro generalmente lo asociamos dependiendo de las circunstancias, en una persona, por ejemplo, Nathalie, viene con su traje negro, eso nos genera, psicológicamente nos da una sensación de elegancia, el negro en una habitación, nos da una sensación de tristeza, y así pasa con los colores, entonces por eso es importante, definir adecuadamente, cuál es el color que vamos a tener, por ejemplo, el azul, en un lugar de trabajo, el azul, genera sensación de distancia, de lejanía, de temperatura, de frío, y el efecto psicológico es relajante, y lentitud, el verde, nos da la sensación de lejanía, de frío, de neutro, y da una sensación muy relajante de reposo, sin embargo, el rojo, el naranja y el amarillo, dan una sensación de proximidad, de calor, térmicamente dan la sensación de calor, y por lo tanto, el trabajador está muy ansioso, muy inquieto, entonces es importante definir, hay personas que les gusta tener en sus casas colores muy excéntricos, a veces le ponen un naranja y todo el día están estresados, inconscientemente refleja eso, inconscientemente el cerebro, o todas las personas asociamos estos colores a alguna cosa, y el violeta pues tantito peor, entonces aquí los colores que se prefieren para lugares de trabajo, que son el azul o el verde, con respecto al ambiente sonoro, en los lugares de trabajo, por ejemplo, cuando se tratan de oficina, como en este caso, el ambiente sonoro viene más de la comunicación verbal, los ruidos que se hacen en las máquinas, y esto puede llegar a hacer que la persona no esté adecuadamente confortable, los niveles de ruido con los que la persona, con los que una persona está, puede estar bien en confort, deben de ser entre 55 y 65, bueno, ya a partir de esto, de estos decibeles, ya pueden empezar, la persona ya no está muy contenta, los ruidos principalmente son por el teléfono, las máquinas utilizadas, las conversaciones, por lo que en general se prefiere espacios de trabajo, de dimensiones más reducidas, a las grandes del trabajo, todo esto lo que hace es una falta de concentración, y sobre todo una falta de intimidad, las personas se sienten sin intimidad en centros de trabajo como este, encuestas realizadas, encuestas realizadas se les preguntó, qué es lo que más les molestaba en el ambiente sonoro, entonces todas las personas les molestó las conversaciones, las pláticas de los demás, no porque les generara molestia auditiva, sino porque tienen una pérdida de la intimidad, no sienten la intimidad adecuada, y sobre todo por la percepción del sonido, del contenido informativo, o sea están al pendiente y se distraen, están al pendiente a ver qué dice la visita, es muy interesante, que nos digan el final también. Otras cosas que les molestaba, pues eran las máquinas de las oficinas, los teléfonos, la circulación de las personas, y casi nadie, o muy pocas personas, ponen atención en el exterior, en los ruidos exteriores. Algunos otros efectos, aparte de la concentración, pues es daño auditivo, aquí no lo menciono, porque no tenemos ese problema aquí en Cicatna, no tenemos el problema de un ruido excesivo, que pueda generar problemas de solera a largo plazo, pero sí llegan a provocar algunos otros efectos, a nivel cardiorrespiratorio, del sistema endócrino, y del sistema nervioso, sobre todo por el estrés que genera. El ambiente térmico, el ambiente térmico, pues debe de ser, a base de estudios, se debe de regular, las variables son la temperatura, en un trabajo donde hay una, donde el trabajo es sedentario, como, o trabajos ligeros, como es el caso de Cicata, más o menos la temperatura debe de ser, de entre 17 y 27, o de entre 14 y 25 grados centígrados, parece que allá abajo tienen un poquito menos, pero habría que ser, habría que ser algunos grados. Debe de haber una humedad entre el 30 y 70 por ciento, y una velocidad del aire de 0.25 metros por segundo, en ambientes no calurosos, y de 0.50 en ambientes un poco más calurosos. Estas serían las normas para una oficina saludable, si se fijan aquí ponen el color verde, perdón, el color azul, el color azul por la, por el efecto psicológico que da, el efecto psicológico que da, la luz, hay una adecuada luz, aquí se tiene luz natural, cuando hay, cuando no sea suficiente la luz que está adentro, o quieran ahorrar energía, y con sus persianas, para estar moderando esta luz, el color azul, que es como les digo, ese tono genera un poquito más de concentración, el azul y el verde, debe haber su botella de agua, higiene es importante, es bastante importante la higiene, ahorita vamos a ver por qué los de listas están molestes y molestes con los de la higiene, debe haber un adecuado espacio, como les digo, entre el escritorio, y lo que está detrás, por lo menos 85 centímetros, pero eso depende de la persona, porque si es una persona alta, va a requerir un poquito más espacio, porque las extremidades, que son un poquito más largas, y su biomecánica es diferente, la pantalla, la pantalla no está directamente sobre la luz, ya no refleja, está a la altura de la, la parte superior, está a la altura de los ojos, y tiene el ángulo hacia abajo, de 60 grados, bueno ahí pone el de la fruta, pero si ya la fruta es opcional, y sobre todo, sobre todo una postura adecuada, 90 grados y 90 grados, esa es la constante, para evitar lesiones de columna, no hay mucha ciencia en esto, lo que pasa es que, adoptamos posiciones, que creemos que son más cómodas, y constantemente estamos cambiando esas posiciones, y es lo que genera a la larga, genera los problemas de columna, ¿cuántos de aquí tienen problemas de columna? Y solamente tenemos un estacionamiento, entonces necesitamos que pongan, necesitamos que pongan en práctica, todo esto, solamente para un carro, y creo que nos queda un buen rato aquí de trabajar, el orden y la limpieza, el orden y la limpieza es bastante, bastante importante, primero por la cuestión psicológica, cuando entramos a un lugar desordenado, lo primero que nos genera es esa inseguridad, no sabemos si la persona va a hacer adecuadamente el trabajo, no sabemos si la persona con el desorden que tiene, vaya a estar apto para el trabajo, o sea, simplemente desde el aspecto psicológico, ya nos da, la mala higiene nos da una sensación, y el desorden nos da una mala sensación, y en el aspecto de la salud, pues puede propiciar a, primero no se encuentran las cosas, están totalmente desordenados. El tener una oficina en nuestro trabajo, que sea adecuado y ergonómicamente saludable, es básicamente muy importante, es muy importante porque genera no solamente bienestar y salud para la persona, no solamente bienestar físico, sino bienestar psicológico, bienestar emocional, y propicia un ambiente de trabajo acorde y en comodidad. Una persona que no tiene su oficina en estas condiciones, generalmente padece de varias enfermedades, que ya hemos hablado anteriormente dentro de esta plática, como lo son el túnel carpeano, por el manejo inadecuado del teclado, por el manejo inadecuado del mouse, disminución de la visión, problemas musculares, problemas de espalda, todo esto se genera por un uso inadecuado, básicamente las cosas ya están adaptadas, ya están ergonómicamente adaptadas para el uso adecuado, el problema es que las personas no tenemos esa educación, y no usamos adecuadamente el material, y es por eso que vienen los problemas de salud. En un ambiente hospitalario es muy común, y la mayoría de las enfermedades que no sean por infección, que sean problemas de lumbalgia, son problemas principalmente, problemas por mala postura, por cosas repetitivas, por movimientos repetitivos dentro del trabajo, y esto pues genera tanto pérdidas económicas en el sector salud, como pérdidas económicas para la empresa, es por eso que la ergonomía es una rama muy importante de la medicina, es una rama muy importante de la arquitectura, es una ciencia multidisciplinaria que nos funciona en nuestra vida diaria, no solamente en el trabajo, sino la podemos aplicar en la vida diaria. Gracias. 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 Gracias.